hola qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo al canal yo soy mister Zeus y el día de hoy les traigo una pequeña prueba para medir las temperaturas de el cpu y ver cuánto influye tener un aire acondicionado en la habitación en donde tenemos nuestra computadora para ello voy a utilizar cinebench para estresar el cpu y para medir las temperaturas voy a utilizar el hw info y del lado izquierdo voy a dejarles las pruebas con el aire acondicionado en apagado y del lado derecho voy a ponerles las pruebas con el aire acondicionado encendido voy a dejar que el cinebench haga todo el proceso que tenga que hacer para para estresar la cpu es cierto el cinebench no es una prueba de estrés tan extremo como hay otros en en internet que te puedes encontrar pero para efectos de esta prueba nos sirve sin ningún tipo de problema así que ok les dejo con el vídeo y ahora volvemos para checar cuáles fueron los resultados y y bueno amigos aquí estamos con ok amigos aquí estamos ya con el resultado de las pruebas que estamos viendo ahora mismo es en la prueba con él con el aire acondicionado encendido que nos daba una temperatura máxima de 78 grados creo que vamos a dejar 78 grados unos watts de 105 106 y con todo el procesador al máximo que estábamos utilizando para que estamos con las pruebas sin el aire acondicionado encendido estamos a 85 grados de 5.1 grados y aquí me estaba dando ya casi 110 watts casi 110 watts bueno si esto estuviera más alto la computadora se hubiese de crashado si esto hubiera subido más probablemente no pasaba nada sólo iba a bajar el rendimiento de la cpu para que disminuyera la temperatura lo que si noté como pueden ver que aquí utilizó más más frecuencia llegando hasta 4421 sé que este procesador puede llegar a 4450 de frecuencia que es la frecuencia del overclock este procesador que bueno el procesador es el 5600 el ryzen 5 5600 que tiene una frecuencia base de 3.5 y puede llegar a 4.4 giga hertz de frecuencia como podemos ver aquí sólo se quedó en 4410 y lo que noté también es que tardó mucho más cuando no tanto tampoco pero tardó si unos unos cuantos segundos más en terminar el proceso del cine bench no sé no entiendo muy bien por qué puede ser porque él la frecuencia fue más baja y también los puntos aquí me sacó nueve mil 740 y en el otro que es sin el aire acondicionado me sacó mil 110 puntos llegando un poquito más arriba del que yo ya había hecho antes entonces si influye mucho tener un aire acondicionado en nuestra habitación la temperatura si baja un poco al menos ahí son los seis grados 67 grados lo cual está muy bien aunque ningún videojuego te va a llevar a estas temperaturas tampoco ningún videojuego te va a llegar a estos esta cantidad de watts al menos a mí no no me ha llegado ningún videojuego ni siquiera a 70 70 grados lo máximo que a mí me ha llegado un videojuego es a 73 grados el gta me lo llevó a 73 grados pero de ahí en fuera ningún otro videojuego me ha llevado a esa cantidad de grados ni siquiera esta cantidad de watts a lo mucho se queda en 60 70 watts bueno el de last of us también me llevó 85 grados pero eso sólo pasó cuando cargaba los sombreadores estos resultados también dependen mucho de algunos factores uno de ellos es lógicamente el disipador yo tengo un enfriamiento líquido de 360 milímetros depende también de qué tan amplio sea tu gabinete de la configuración de ventiladores que tú tengas y también de qué tan antiguo es tu pasta térmica también yo tenía un problema de temperaturas con este overclock que me llegaba a más de 100 grados que no era estable lógicamente no era estable me llevaba y me llegaba a más de 100 grados haciendo este este pequeño test con el cine bench pero lo solucione cambiándole la pasta térmica por una de alto rendimiento entonces aquí está es una diferencia de unos 77 grados lo cual está está bien 78 grados con él con el aire acondicionado encendido y 85.1 con el aire acondicionado apagado así que bueno amigos estas han sido unas pequeñas pruebas espero que os haya gustado el vídeo si es así dejen su pulgar arriba suscríbase al canal esto me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en la plataforma sean felices y nos vemos hasta la próxima adiós